A jugar, yo no sé jugar Hay que dejar la vida en el mundial Vamos arriba, saltando sin parar Que este año todos quieren festejar ¡Fan! Todos juntos vamos a gritar el gol Hay que dejar la vida en el mundial A jugar, yo no sé jugar A ver, yo no sé jugar Hay que dejar la vida en el mundial Vamos arriba, saltando sin parar Que este año todos quieren festejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!